Muy buenas a toda la gente que vaga por youtube y aquí os traigo un nuevo vídeo donde os muestro todos los francotiradores con el camuflaje de diamante que acabo de sacármelos hace muy poquito y bueno la verdad que venía un poquito a resaltar también las cualidades aparte de enseñar los camuflajes que ya lo he sacado de estos francotiradores de cada uno de ellos por ejemplo aquí estamos viendo el svu que es el primer francotirador todo el mundo lo conoce como el gran más franco y bueno la verdad que mucha gente no lo usa no pero la verdad que si lo usáis un poquito vais a ver que es un francotirador muy muy bueno de las semiautomáticas o quizás de los dos que hay yo me decantaría por este aunque tarda un poco más en apuntar pero ahí fijaros que tienen muchísima precisión mucho más precisión que el xpr y la verdad que es un francotirador que está muy muy bien porque bueno tienen la ventaja que tiene 12 balas por cargador y puede dispararlas como un arma semiautomática para la gente que está acostumbrada a estas armas pues le vendrá muy muy bien y bueno vamos a pasar ahora con el dsr que es el francotirador por excelencia el que todos los snipers utilizan es un francotirador que mata prácticamente de un disparo y es bastante bueno es muy parecido me recuerda mucho a la barret del modern warfare 3 y la verdad que está bastante chulo ahí veis como recarga y bueno no tiene muchas balas en sólo cinco por carga dos pero la verdad que no le hace falta mucho más yo siempre lo llevo con la cpu balística y con las balas blindadas ya que así si damos en alguna parte del cuerpo baja pues nos va a ayudar a que tenga el daño subido a tope y a poder matarte siempre de un disparo en cualquier parte donde des y bueno pues simplemente eso tiene bastante retroceso como veis ahí más retroceso que el balista y tarda un poquito un poquito más en apuntar que el balista y bueno para pasamos al que estamos hablando también al balista que para mí el francotirador el segundo francotirador el mejor después del dsr y bueno ahí veis que tardan muchísimo menos en apuntar yo creo que es un francotirador que es muy muy bueno lo que pasa que requiere de muchísima más precisión porque ya sabéis que este francotirador mata a partir del pecho para arriba no o sea que de pecho cabeza pues más o menos podéis hacer la baja de un disparo es cierto sin duda que hace muchísimos hitmarker porque siempre pues es difícil no de acertar siempre en el pecho en la cabeza pero bueno la verdad que llevándolo teniendo mucha precisión si tienen si era muy bueno apuntando pues la verdad que es muy bueno este francotirador y también bueno como todos los francotiradores lo llevo con la cpu balística y con las balas brindadas porque la mejor configuración para mí en mi opinión no que puede llevar y bueno pues tiene un menos retroceso no que el dsr eso sí es cierto que puede seguir disparando y tiene menos de retroceso no la verdad que está bastante mejor en precisión retroceso y bueno vamos con el último el xpr 50 que es el último francotirador que me he sacado y la verdad que es bastante bueno no yo lo llamo el mata franco porque tiene mucha potencia no y lo que pasa que bueno también es semi automático y no no siempre no siempre nos va a matar de un disparo no decía verdad que tiene más fuerza aquel que el sv y lo único que pasa que tiene muchísimo más retroceso no no es tan estable en los disparos no cuando está apuntando y dispara de seguido no son tan estables los disparos que en el sv el sv perdón pero bueno la verdad que un francotirador que está bastante bien no quizás sea el peor de todos no pero bueno también se pueden sacar muy buenas partidas con este franco yo he sacado muy buenas partidas con él y bueno tiene mucha fuerza mucha potencia no y que se cabe destacar que eso que es lo que más tiene y que llevándolo con la cpu balística y con las balas blindadas nos va a dar mucho más alcance y mucha más potencia para hacer tiros lejanos y tal no de y bueno pues nada simplemente esto es lo que quería mostrar todos los francotiradores mi opinión sobre ello espero que os haya gustado y que valoréis el esfuerzo que ha supuesto sacarlos todos aunque sean cuatro nada más pero bueno cuestan trabajo no los francotiradores de las armas más complicadas no de usar en este juego y bueno pues nada espero que os haya gustado que valoréis el vídeo y nada que sigáis pagando por youtube y nos vemos en el siguiente vídeo adiós